La Lea tenía su marido, entonces me llamó para echar clave infiel, ¿si me entiendes? La primera vez, saco un vibreador normalito, ¿sabes esos vibreadores que parecen como un escorpioncito? ¿Sabes cuáles son? Y yo, papi, yo la cogí así, se lo dejaba pegado y en el cuerpo, una experiencia diferente. La segunda vez, me dice que, papi, ¿te acuerdas vibreador otra vez? Ahora tengo uno que dicen el nero igualzá. No, búscalo, que es que ya estamos aquí. La papi, la Lea bebe, llega a la cama de ella y se pone. La sacó que cubre caja, que yo pensé que iba a sacar una fracotirador, como así, ¡BAM! Cule mumbaca, justo así, ¿verdad? Y como este grueso, la pegó en el baño, así en la... Ah, porque es de chupa, ¿sí? Sí, de chupa. Estaba tan pesada y grande la hijueputa, así, ¿verdad? La papi, la hijueputa, ella coge esa modulada y mira. ¡BAM! 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 Papi! ¡Que cule mundaca, como así, ¡van zoom! ¿Así quedó de orden? ¿Tomo si? Es como si... Lázaro, ni Jesucristo pudo levantarse puerto, tengo que ver una, listo papi, este video va para la historia.